Hoy recuerdo mi novia la pueblerina La que todavía, la que todavía La que llevo vigente en el pensamiento Y que llore un día, y que llore un día La que ayer decidió marcharse del pueblo Porque le aburría Y que prometió volver en año nuevo Que me escribiría La que ayer decidió marcharse del pueblo Porque le aburría Y que prometió volver en año nuevo Que me escribiría Yo le esperaba muy deseoso de sus besos Y con ansias de quererla más y más Pero entonces fue imposible su regreso Dije entonces vendrá pa' la patro mar Pero entonces fue imposible su regreso Dije entonces vendrá pa' la patro mar Y los meses se fueron pasando Y llegó la hora tradicional Todo el mundo ya estaba estrenando Y la alegría crece más y más Y la alegría crecía más y más Y la alegría crecía más y más Hombres y mujeres van cantando Muy contentos por la calle real Muy contentos por la calle real Mientras tanto yo sigo esperando Ay dime diario cuándo va a llegar ¿Cuándo va a llegar? 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 Con la esperanza de que algún día volviera Le escribí primero, le escribí primero Muchas ansias tuve que me respondiera Nunca vi al cartero, nunca vi al cartero La llamé donde me dijo que vivía No me respondieron Y en vista de que nadie me respondía Colgaba primero La llamé donde me dijo que vivía No me respondieron Y en vista de que nadie me respondía Colgaba primero Ahora pienso que es pa' lo tanto querer Y entregarse uno de todo corazón Porque tanto que esperaba esa mujer Y ni siquiera me manda una razón Porque tanto que esperaba esa mujer Y ni siquiera me manda una razón Normalmente el mundo iba girando Después que me caso tanto mal Y los papeles fueron cambiando Que entonces me decidí olvidar Porque el tiempo que se va no vuelve Y en ti no quiero desperdiciar Lo que otra mujer quizás merece Ay por lo tanto ya no vuelvas más Ya no vuelvas más Ya no vuelvas más Ya no vuelvas más Gracias.